El corredor jamaicano Usain Bolt es capaz de correr a 37 kilómetros por hora. ¿Pero en cuánto no supera el reino animal? Hoy en Hazte la Lista los 10 animales terrestres que corren más que Usain Bolt. Galgo. Estos perros autóctonos de España son capaces de alcanzar los 60 kilómetros por hora y por eso son utilizados para las carreras, aunque desgraciadamente muchos son abandonados cuando ya no pueden correr. Nunca abandonéis a un perro. Coyote. Este animal que solo se encuentra en América del Norte y Central puede alcanzar los 69 kilómetros por hora. Es decir, que este cánido primo del perro ya supera casi sin despeinarse al corredor más rápido del mundo. Ah, y es más veloz que el correcaminos, que solo alcanza los 32 kilómetros por hora. Ciervo canadiense. Incluso sobrepasando los 300 kilos de peso, este tipo de ciervo, también llamado guapití, puede alcanzar hasta los 72 kilómetros por hora. Vamos, que los 37 Usain Bolt ya quedaron a la altura del betún de sus zapatillas. Hiena. Con la misma velocidad que el ciervo canadiense nos encontramos con la hiena africana. Con sus 72 kilómetros por hora, o lo que es lo mismo, 20 metros por segundo, la hiena persigue y caza a sus presas asegurándose la cena con la mordedura más potente de los mamíferos. Caballo cuarto de milla. Este caballo, con nacionalidad estadounidense, tiene como principal función la de trabajar con ganado y competir en rodeos. Aunque debido a su fuerte musculatura y bajo punto de gravedad, es capaz de correr a 75 kilómetros por hora. Gacela Thompson. La vida en la sabana es muy peligrosa, pero la Gacela Thompson casi siempre consigue escapar de sus depredadores corriendo a 80 kilómetros por hora. A estas alturas ya nos parecen hasta ridículos los 10 metros por segundo de Usain Bolt. Ñu. Si este animal quisiera correr un maratón, podría llegar a hacerlo en tan solo 30 minutos. Los 42 kilómetros de esta carrera serían un paseo para los 80 que pueda alcanzar. Hay que tener en cuenta que el récord del mundo de maratón humano está en dos horas. Tigre siberiano. Esta subespecie de tigre puede alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, pero en cortas distancias. Es un corredor explosivo porque para cazar en la nieve hay que ser muy rápido. Antílope americano. Si algún día vas caminando por las llanuras de Estados Unidos, podrías toparte con una manada de estos mamíferos. Aunque ten cuidado, porque su velocidad punta es de 98 kilómetros por hora. Vamos, que la única manera de que Usain Bolt ganara los antílopes es conduciendo su coche. Guepardo. Es el animal terrestre más rápido de la Tierra con sus 100 kilómetros por hora. Cuando cazan la sabana es capaz de correr los 100 metros lisos en 5,95 segundos. Casi 4 segundos menos que el hombre más rápido del planeta. Eso sí, es un récord mundial. Si es que los humanos no estamos hechos para correr. ¿Y tú, te sabes algún otro animal terrestre que sea muy rápido?